En Monterrey me volvió, nació Eduardo Pérez, hombre de mucho valor Seguido se le ve paseando, sumaría sus camionetas Su Silverado 99, la mejor de su colección Muchos ericen el charro, el hombre es muy respetado Ha venido desde abajo, con mucho esfuerzo y trabajo Ahora se encuentra en la cima, por eso muchos lo estiman A muchos tiende su mano, su familia es su alegría De los que no nace el diario, por eso es muy respetado Es amigo del amigo y a muchos tiende su mano Eduardo Pérez, señores, el hombre es regio montano Agradecido con Dios, por todo lo que ha logrado Siempre vestido a la moda, esferragamos su ropa Escucha música en vivo que le canta en su corrido También se va a relajarse con un whisky, un buen vino Ahí en Cancún se la pasa, se le ha visto muy seguido Todo lo que él ha logrado, con esfuerzo lo ha ganado No hace falta ser mafioso, pa' ser hombre respetado A un sitio humilde y sencillo, duros golpes le han llegado Pues su papá y su hermano al cielo se ha adelantado De los que no nace el diario, por eso es muy respetado Es amigo del amigo y a muchos tiende la mano Eduardo Pérez, señores, el hombre es regio montano Agradecido con Dios, por todo lo que ha logrado